La metamorfosis de una célula pone en jaque a la diabetes. Parte 3 Si bien los científicos se abocaron a la diabetes, el método puede utilizarse también para otras afecciones. Estas células nos permiten atrapar la enfermedad en una caja de Petri, enfatiza el investigador, en referencia al recipiente que usan los científicos para experimentar en el laboratorio. Se pueden observar miles de drogas en una semana, con un costo bajísimo. Por otro lado, la meta a largo plazo es desarrollar una terapia celular para diabéticos insulino-dependientes. Para eso, los científicos obtuvieron los fibroblastos de dos pacientes con diabetes y un donante sano, y los transformaron en células tipo pancreáticas. Luego, las transfirieron a 40 ratones diabetizados e inmunosuprimidos, de manera que no rechacen las células humanas. Lo publicado el mes pasado en la revista Pilosone incluye este fase en modelo animal. Los resultados obtenidos fueron muy alentadores ya que en los ratones trasplantados hallamos insulina humana en sangre y pudieron revertir algunos síntomas de la diabetes como los picos de glucemia y la pérdida de peso, indica Pereira Bonet.